Hoy estoy yo desde el Instagram del club. Haremos una entrevista a Alejandro Bortolusi, que vemos que ya está por aquí. Así que vamos a intentar que se unan en breve. Durante el directo nos podéis ir dejando vuestras preguntas por aquí, que os iremos contestando. Buenas tardes, Borto. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Bueno, primero de todo deciros que el directo de hoy lo realizamos para recaudar fondos contra el coronavirus. Es una iniciativa de Bankia, que es patrocinador del club. Entonces todo el dinero recibido irá destinado al Banco de Alimentos de Granada y Bankia doblará la cifra que vosotros donéis. El número de cuenta lo he puesto por aquí en comentarios, luego Jorge os lo irá poniendo por si queréis. Y luego en nuestras redes sociales también podréis. consultarlo. Así que bueno, hoy el formato es que yo voy a entrevistar a Bortolusi y el jueves a la misma hora pues estaremos cambiando los papeles. Así que todas las preguntas que hagáis hoy serán para Borto y para mí pues las guardáis para el jueves. Bueno, primero de todo... Primero de todo, Borto, ¿cómo estás? Hemos visto que has vuelto al veleta después de mucho tiempo. ¿Qué sensaciones has tenido? Porque para un jugador normalmente pues se nota todo este tiempo. Cuéntanos un poco. Bien, la verdad que ya con muchas ganas se hizo largo el confinamiento, sobre todo sin básquet, porque al final se pueden hacer distintos tipos de ejercicios, se pueden hacer un montón de cosas. Pero bueno, lo que se echa de menos es jugar al básquet, tirar a canastas y la verdad que las sensaciones son muy buenas. Al principio, bueno, me pensaba que iba a ser igual que antes, que antes de empezar. Y no, cuesta adaptarse otra vez. Al principio estaba muerto, pero bueno, después de un par de semanas que hace que estoy, ya bien. La verdad, con buenas sensaciones y con ganas de que empiece la Liga otra vez. Que veremos cuándo puede ser. Sí, bueno, como te has avanzado, vamos con algunas preguntas de algunos que nos han dejado. Como has dicho eso de la Liga, ¿cómo ves tú el futuro de la Liga? ¿Crees que empezará como siempre, más tarde, más pronto y como ha salido en algún periódico? Bueno, dinos tu opinión, a ver qué opinas. Bueno, yo creo que como están las... Es verdad que yo era bastante pesimista hasta hace poco por cómo estaban desarrollándose las cosas, ¿no? Pero últimamente, viendo que está todo bastante más tranquilo, creo que va a depender un poquito de lo que pase con la ACV, que se va a jugar ahora y que se demuestre que se puede jugar, que es todo seguro, que la normalidad se puede volver a la normalidad. Y a partir de ahí va a depender un poco de la fecha. Yo creo que ahora mismo se volvería igual que todos los años y eso espero. Pero bueno, yo creo que va a haber que ir viendo la evolución de los acontecimientos. Perfecto. Bueno, durante el confinamiento hemos visto que lo has pasado en Granada, haciendo diferentes actividades. ¿Te ha servido para inspirarte o ver algún hobby que no habías pensado o que has aprovechado para hacer algo que no hacías durante el año? ¿O alguna cosa diferente, básicamente? La verdad que no he hecho nada diferente. Sí que he aprovechado para cosas que siempre tenía poco tiempo o que no le podía dedicar todo el tiempo que me hubiese gustado. He aprovechado, por ejemplo, me gusta mucho leer y es verdad que la temporada lo tengo un poco más aparcado, a lo mejor, o leo menos. Le he estado leyendo bastante más en la cuarentena, he estado también tocando, yo toco el bajo eléctrico y si le he estado dando un poquito más que durante el año, que a lo mejor por los horarios que tengo con el básquet, no puedo porque si no los vecinos me matan. Bueno, habrá que ver cómo suena eso. Bueno, vamos con alguna pregunta más que teníamos. Una pregunta de María08, ¿por qué empezaste a jugar al baloncesto? Bueno, la verdad, mi padre jugaba al baloncesto y siempre me gustó. En mi casa teníamos una canasta y me ponía a jugar con él, solo, todo el día tirando. Y es verdad que hice un montón de deportes antes que empezar a jugar al básquet, así federado, por así decirlo. Y ninguno se me daba bien. El fútbol tampoco, ¿no? Así que el fútbol probé, estuvo un año y no, la verdad que no era lo mío. No era para ver, no era para ver, pero... Buscaban en Messi, en Rosario Central, pero... Pero la verdad que un delantero con 10 años de casi 2 metros era complicado, ¿eh? Entonces, es verdad que, bueno, luego ya sí me decanté por mi padre, ya que jugaba todos los días en mi casa y demás. Fui a jugar al básquet, me gustó mucho y aquí estoy, ¿no? A día de hoy. Muy bien. Esta es una pregunta de Illo barra baja 19. Nos pregunta un jugador referencia para ti de tu posición. Alegro a la pivot que lo tomes como referencia para mejorar. A mí siempre me gustó mucho el Chapu no Sioni. No sé si responde como mi posición pura, pero... Sí, bueno, tú has jugado de 3-4. Un 3-4 que tira de fuera, que juega mucho abierto. Y sobre todo por la actitud. A mí me encanta el Chapu, el coraje y el corazón que tiene, ¿no? Me encanta. Muy bien. Una más. Bueno, nos han preguntado ambos si habíamos recibido ofertas. Pues comunicarles que los dos tenemos contrato con el Granada, así que vamos a seguir un año más con la fundación. Y, Porto, pues luego si queréis ir dejando alguna pregunta más, pues la vamos a ir contestando. Pero vamos a empezar con una serie de juegos que hemos preparado para ti. El primero es muy sencillo. Yo te digo dos cosas y tienes que escoger entre una de las dos. Este es rapidillo. ¿Jordan o Kobe Bryant? Jordan. Vale, que tengo esa fácil. ¿Lakers o Celtics? Uf, me quedaría con San Antonio, aunque no está, pero soy de más de la época de Manu en San Antonio. Bueno, entre Lakers o Celtics, empate, lo dejamos. En Lakers a lo mejor, por Kobe y demás, tengo más simpatía con Lakers. ¿Barça o Madrid? Ahí sí que no me mojo ninguno. 0-0. 0-0, empate. ¿Argentina o España? Esa es muy difícil. No, te van a ser fácil. Argentina es donde nací, está mi familia, todo. La verdad que me quedo con Argentina, aunque soy un enamorado de España y hace muchos años que no me pueden mover de aquí. Muy bien. ¿Baloncesto americano, o sea, NBA o Euroliga? Euroliga, 100%. ¿Y Nobili o Escola? Yo creo que me encanta Escola, pero por todo lo que hizo por el básquet argentino, Manu es espectacular. Como deportista y como todo. Perfecto. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, Messi. Ahí va riendo para casa. Ya me imagino. ¿Pau Gasol o Marc Gasol? Me identifico a lo mejor más con Marc, por el carácter y demás, aunque igual es mejor jugador Pau, pero me gusta más Marc. ¿Un buen asado argentino o unas buenas empanadillas? Asado, asado a full. ¿Pabellón Belén o Palacio de Deportes? Es una pasada con toda la gente, la instalación es espectacular. ¿Lista, pero si tuvieras que escoger Papua con los amigos, NBA 2K o FIFA? FIFA. Es verdad que me encanta el básquet, pero para jugar a la play el FIFA, el FIFA me gusta más. ¿Málaga o Granada? Como ciudades. Uf, pregunta muy difícil. La primera tú me has dicho, muy fácil. Sí, sí, cada vez se van. La verdad es que Málaga me encanta y Granada también. Ahora mismo, si tuviese que elegir, me quedaría a lo mejor con Granada, pero muy fan de las dos. Bien, bien. Y la última de este juego, Pablo García, más conocido como Pati o Jesús Fernández. Dos leyendas de la fundación. ¿Con cuál te quedas? Tuve el placer de compartir el vestuario con los dos. Me llevo muy bien con los dos, son dos grandes jugadores, pero Pati espectacular. Con ese cuerpo, cómo juega el básquet, es increíble. Espero que esté por ahí viéndolo. Pati un grande, la verdad. Perfecto. Si está por ahí, le damos un saludo en nuestra parte. Bueno, pues ya hemos acabado el primer juego. Bueno, primero de todo, otra vez recordar que este directo lo hacemos por la campaña de Bankia, que es una recaudación para el coronavirus. Todas vuestras donaciones, pues Bankia las doblará y las mandará a un banco de alimentos. Ahora, Jorge... ¿A animarse a hacer la donación? Ahora pondrán el... Sí, Jorge os pondrá aquí. Aquí la tenéis, el número de cuenta, y luego en redes sociales lo podéis consultar también. Bueno, Gortolusi, has superado bien el primer juego. Vamos a pasar a la segunda prueba. Sobre los compañeros de equipo de este año, yo te preguntaré quién es más probable que, o quién es el más de esto, ¿vale? Tú me tienes que decir el que tú creas. ¿Quién es el más probable que se retire más viejo? Uf. O sea, es complicada. Yo creo que tú puedes estar ahí, ¿eh? De los que se pueden retirar más viejos, ¿eh? Tú a lo mejor, Halo. Halo también le queda muchos años de básquet, creo. De momento está Guilla ahí, pero veremos. Mire, a ver qué pasa. A ver qué pasa este año también. Es verdad, ¿eh? Veremos si llegamos hasta esa edad. Ojalá. ¿Quién es más posible que llegue tarde a un entreno? ¿Tiene que ser de este año? Sí. Bueno, di el de este año y di quién ibas a decir también. Este año, Watson, sin duda. Apuraba muchísimo. Muy poco tardó para lo que podía. Pero íbamos tranquilo, ¿eh? Llegaba dos minutos. Llegaba fácil. Es verdad que llegaba justo, pero tranquilo. Calculadísimo. ¿Y de... ¿Qué ibas a decir? Devin. Sin duda. Otro de alguien que sorprendió. No llegaba tarde casi nunca, pero... Exacto. Si tuviste que apostar por uno... Devin. Muy bien. ¿Quién es más probable que vaya a un reality show? Llámese gran hermano, hombres y hombres... Carliños. Carliños, sin duda. Sí, sí, sí. ¿A quién llamarías si tuvieras una emergencia? Creo que a Carliños también, ¿eh? Carliños vale para todo, ¿eh? Es muy curioso. Perfecto. Sabe de todo. Además, como él sabe de todo, es perfecto para llamarlo para una emergencia. Ya, y por ahí me está diciendo Arturo. Pero también, si vale cuerpo técnico, Arturo está siempre disponible, ¿eh? Es verdad que está siempre al pie del cañón. Sí, sí. Correcto. ¿Quién es más probable que te invite a una ronda? Uf. ¿Puedes decir dos o tres? Ahí... Yo creo que tú puedes estar ahí, entre los más sueltos. David, puede ser también. Yo creo que ahí, David, tú estás ahí. Sí, sí, me quedo con... Y ahora, lo contrario. ¿Quién es más probable que no te invite a nada? Uf. Carliños de Carliños... Le cuesta, le cuesta, ¿eh? Soltar ahí. Ahí lo están poniendo mucha gente en los comentarios. Parece que lo conocen bastante, sí. Sí, sí. Vale. ¿Quién tiene peor gusto musical? Uf. Sin duda, Alo. Que me perdone, pero... Bueno, aunque de vez en cuando sorprende con algún temazo, pero... Alo de por sí... Ojo. Para mi mucho. Sí, la verdad es que hay ratos que es difícil aguantar esto. Sí, sí. ¿Quién es más probable que se duerman en un scouting, en un vídeo del equipo? Oye, yo creo que él a lo mejor estuvo a punto en alguno. David cuando viene de clases, también cuando apura de las clases y... Ahí también. También sería de esos. Perfecto. ¿Quién es el más presumido? El más presumido, Carliños. Seguro. Aunque Guille también tiene su cosita de conjuntar el chándal de gris ese que lleva, ¿eh? Parece que no, pero... Engaña, pero... Que menos parecen, la verdad, que se llevan el premio. Sí, sí. ¿Quién es el más malo jugando a cartas? Ya sea la pocha o el póker que jugamos en los viajes. Cualquiera de las dos me vale. Creo que David, y me da coraje que alguna vez ganó. Puede ser que incluso ganó. Y por eso lo voy a decir a él, porque no me gusta cómo juega y encima gana. Eso es lo peor. El típico de la rabia, correcto. Ahora vamos con tres preguntas relacionadas con el club. ¿Jugador con más partidos en la fundación? Carliños, ¿no? Creo. Correcto. ¿Jugador con más ascensos en el club? Uff, yo creo que es Pati. Aquí hay dos personas. Una es Pati, correcto. Pati, seguro. Y estaría entre Miki, a lo mejor. Miki Almazán. Si no... Correcto. Bueno, Miki haciendo famoso a la gente donde va. Y por último, máximo anotador histórico a día de hoy del club. Carliños creo que también, ¿no? Estará por ahí porque ha sido el que más jugó. Si no, Jesús Fernández. A lo mejor me lo jugaría. Me hiciste así con la de Carliños, así que me cago con Jesús. Perfecto. Pues correcto. Jesús sigue siendo líder histórico de momento. Perfecto. Pues juego... Segundo juego superado, Borto. Así que vamos a pasar a otro. Bueno, antes recuerda eso. Que esto lo hacemos para recargar fondos para el Banco de Alimentos de Granada, en colaboración con Bankia. Y por ahí van a poner otra vez el número de cuentas. Hacer la donación, por favor. Perfecto. Este juego son afirmaciones sobre mi carrera de baloncesto y tú tienes que decir si son correctas o falsas. Entonces, el jueves tomarás el mismo juego y veremos quién gana de los dos. Vale. Son seis preguntas mías y dos sobre el club. ¿Vale? Vale. Empezamos con las mías. ¿He jugado o vivido en más de cinco ciudades de equipos LEP o ACB? A ver, te lo vamos a contar. No, José Mecagaba, Alicante, San Sebastián, Barcelona. ¿Más de cinco eran o cinco? Más de cinco. Sí, sí, sí. Porque me olvidaba de Menorca. Yo creo que sí. Correcto. Concretamente seis. Se me había contado cinco justo y me faltaba ahí Menorca. Que me acuerdo después. He hecho un triple doble en un partido oficial. No, creo que no. En la juego, ¿a qué no? En Nacional, en Baleares, lo hice. Bueno, esa es, hay un poquito de... Vale, 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 vale. Me iba a pillar un poco, era oficial. Sí, sí, sí. Mi máxima valoración en LEP llega a los 30, en LEP oro. Esto sí que es difícil, ¿eh? Creo que no, da por descarte, no puede ser tres sí seguidos. Correcto, no ha llegado. Mi máximo de triples en un partido es de seis. Sí, eso sí. Además fue, no sé si fue, creo que fue con nosotros. Si no, te quedaste en cinco. Has fallado porque me quedé en cinco. Bueno, ya está. Debuté en ACB en el Wissing Center. Sí, eso sí. Creo, ¿no? Incorrecto. ¿No? Me tengo que juntar más contigo, ¿no? Y preguntarte más cosas, creo, ¿eh? He jugado en todas las categorías del baloncesto nacional en España. Antes dijiste que jugaste en Nacional, así que... Como, si cuentas autonómica o provinciales, algo de eso, a lo mejor ahí me puedes ir a pillar. No, no, no se cuenta. Pero sí, yo creo que sí. Correcto. O sea, contaba desde Nacional, Eva, Le Plata, Le Plata... Claro, claro. Me faltaría provinciales que ahí no sé, ya a tanto no llego. Correcto. Y ahora vamos con las dos preguntas relacionadas. Estoy viendo a Óscar. El jueves va a ser difícil, ¿eh? Yo me esperaba algo más... Tenía algo preparado más facilito para el jueves, pero viendo esto lo voy a... Tendrán que remontar. Y las dos preguntas que son relacionadas con el club es... La primera, ¿en qué año se creó la Fundación CB Granada? Tiene que ser... Tiene que ser... No, dos mil... Uf, no sé. Dos mil... Diez o dos mil once. Tiene que ser... Ahí... Creo... Dos mil diez. Este sí que me lo tienes que decir, exacto. Dos mil diez. Me la juego. Incorrecto. Dos mil doce. Dos mil doce. Pensé que había sido antes. O eso me han informado, ¿eh? Yo la he respetado. Bueno, ahora... Esperemos que sea la... Habrá que... Habrá que googlearla. Habrá que googlearla. Pero dos mil diez yo creo que no. No, no. Dos mil diez tiene razón que no. Dos mil diez creo que todavía estaba el CB. Fue el último año del CB. Y la segunda es... ¿Cuál ha sido el máximo aforo en un partido del Palacio? Aquí sí que vale aproximado. Partido de la Fundación. Del Palacio o la Fundación. Dos mil doce, nos confirma el presidente. Dos mil doce. Un partido de la Fundación en el Palacio. Sí. Seis mil quinientos, siete mil. Ahí... Antes me quedé corto. Ahora... Venga, siete mil. Así no me quedo... Seis mil quinientos hubieras estado más cerca. Oficiales son seis mil trescientos cincuenta y cuatro. Igual había algo más... No, pero no se cuenta... Hay mucha gente, muchos voluntarios. Eso habría que confirmar, ¿eh? Me dio buena porque había dicho seis mil quinientos. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, pues ya hemos finalizado la tercera prueba, así que... Ahora Jorge os va a poner otra vez el número de cuenta aquí abajo en los comentarios para la recaudación de fondos que está haciendo Bankia, uno de los patrocinadores del club. Así que todas las donaciones que hagáis, Bankia las duplicará y se donarán al Banco de Alimentos de Granada. Y mientras tanto, si queréis poner algunas preguntas para Bortolusi, pues las iremos respondiendo durante ahora o al final de la entrevista. Vamos con el... Increíble, Jorge. Lo tendrá copiado, ¿no? El número de cuenta porque está ahí y cada vez que lo decimos aparece. Se lo escribe muy rápido. Yo te diré tres nombres del equipo, o tres nombres, y me tienes que decir con quién te irías al cine, con cuál te irías a cenar y con cuál te irías de fiesta. Vale, a cenar, a cine, a fiesta. Sí, sí. Vale. Primer grupo. Josep Pérez, Carlos Corz y Carliños. Uf, está difícil. A lo mejor con Carlos Corz me iría al cine, porque es verdad que tenemos gustos de cine parecidos. Con Josep a cenar y con Carliños, que tengo más confianza a lo mejor, me iría a ir a la fiesta. Aunque no... Bueno, Carliños, si tú lleváis muchos años. Alguna contrapiesta habréis hecho. No, no, no muchas, ¿eh? Perfecto. Ahí están preguntando, Joan, cositas. No sé si se puede cortar el... Porque si no, se van para arriba y no... ¿Cuál fue el partido más duro de este año? Uf, yo creo que el que, por ejemplo, me molestó más perder, el de Huesca, allí. El principio de temporada habíamos empezado muy bien contra San Sebastián. Teníamos el partido muy bien encaminado y nos remontaron. Perdimos al final de uno, creo recordar, o de dos. Fue, creo que para mí, el más duro del año, sobre todo por lo que significó el principio de temporada, después y la dinámica y todo eso. Correcto. Y por aquí también nos dicen si te atreverías a tocar algo con el bajo. Lo tengo desenchufado, ahora tendría que ponerlo todo. Las típicas excusas, bueno, no pasa nada. Sí, sí, no. Te da vergüenza y ya está, no pasa nada. Seguiremos. Siguiente grupo de tres. Recuerda, uno de cine, el otro ir a una cena y el otro irse de fiesta. Los tres americanos de este año. Cappellan, Michael Reilly y El Watson. Uf, ahí el cine es complicado porque tendríamos que ir en inglés. Bueno, pero ¿alguna versión original has visto? Sí, sí, versión original, a mí me gusta. Sustitulada porque si no a veces me pierdo. Tampoco voy a decir que soy bilingüe. No sé, a lo mejor con... Uf, eso es complicada, ¿eh? La del cine es más complicada. De escena con Cappellan. Bueno, si no puedo rescarte. Claro, claro, de fiesta con él, con Watson y con Michael que llegó al último, pues mira, un cine. Un cine tonto. Cine, claro, para hacer equipo, para que salgan antes. La siguiente, Manu Rodríguez, Joan Pardina y Alomarín. Está, bueno, Manu Cine, que Manu es cinéfilo, le gusta mucho el cine y... Y eligen la película. Y luego, contigo y con Alomarín, las dos cosas. Quedamos los tres escenas y ya luego... Y ya seguimos. Y ya seguimos. Venga, vale. Y el penúltimo, Sergio Olmos, Guille Rubio y David Divierte. Ah, David al cine. David va al cine tres veces por semana. Tenía claro que Manu y David los ibas a decir al cine. Claro, David y Manu le encantan el cine. Le encanta el cine, así que esos dos son... Lo tendrían que haber puesto en el mismo grupo. Y luego... Sergio Asenal y Guille hace diez años. Guille de fiesta hace diez años. Guille de fiesta hace diez años. Sí, sí. Y el último grupo de tres sería... Pablo Aguilar, nuestro presidente Oscar y Roberto Soldado. Uf, Roberto Soldado. A dos los conoces bastante y a otros no los conoces. Sí, a Roberto un poquito menos, pero... Bueno, con Oscar al cine seguro que no, porque fui una vez y no paro de hablar de esta película. No caía. Así que Oscar, cualquier cosa menos el cine. A lo mejor a él me encantaría... Yo pondría a Oscar para cenar, con Pablo a lo mejor de fiesta, que lo conozco más. Pablo es amigo y a Soldado me lo llevo al cine. Que pague él. Que cobra mucho. Que pague palomitas, que pague todo. Exacto. Es el combo... Película 3D con el asiento que se mueve, todo. Muy bien. Pues ya pasamos a la última prueba. Son preguntas rápidas. No entiendo. Estábamos Fernández nos comunica que él, bueno, os explicamos un poco que a él le gusta mucho comer y ha creado un grupo de WhatsApp con los jugadores y le llamamos el Dios Gastronómico. Entonces, obviamente, si hubiera salido su nombre, porque yo imagino que te lo hubieras llevado a cenar, seguro. Sí, sí, me hubiese llevado él a mí. Y con los ojos cerrados a la recomendación que te hubiera dicho. Correcto. Sí, sí, con Oscar hubiese ido un Burl King, ¿eh? Casi seguro. Bueno, a ver, ¿tienes algún apodo o algún mote que te hayan puesto? No, Borto. La verdad, en todos sitios donde voy, empiezo con Ale, Alejandro y termino con Borto, en todos lados. Equipo ACB, del ACB actual, ¿qué te gustaría jugar o ha jugado alguna vez? Bueno, en mi caja. Tengo ahí, me faltó muy poquito para poder debutar en el primer equipo y tengo ahí, a ti, además le tengo mucho cariño al mi caja. Equipo en EBA, ¿qué te gustaría jugar? San Antonio, como dije antes, me gustan mucho los Spurs. ¿La serie que estás viendo ahora mismo o series que estás viendo ahora mismo? Ahora mismo estoy viendo El Ministerio del Tiempo. Serie española, muy buena. Muy recomendable, se ríen todos de mí porque no les gusta ver, pero me encanta. Está en Netflix también, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí. Vale. Aquí una pregunta de Marcos SM. Nos pregunta cómo va a terminar la temporada. Bueno, si le quieres explicar un poco cómo se ha... Bueno, la Liga ya se canceló el 25 de mayo creo que fue. Se dieron, no va a haber descensos, ascienden Valladolid y San Sebastián. Y ya estaba terminada para nosotros, ya se acabó. Aquí nos preguntan cuál ha sido el viaje más aburrido o largo de este año. Uf, fueron muchos. Fueron aburridos pocos, la verdad. Aunque suelen ser tediosos, ¿no? Porque son muy largos y cuesta llegar. Este año también teníamos la coña, el cachondo de que saliésemos a la hora que saliésemos. Llegábamos a las 8 de la tarde a los sitios. Se hacían un poco largos, pero la verdad que nos divertimos mucho. Hay un muy buen feeling en el equipo y lo pasábamos bien. Así que no... Sí, yo creo que al final, a pesar de ser largos, los duros eran después de perder. Después de perder en Galicia, pues sí que se hace largo y duro, la verdad. Sí, sí. Obviamente. Sobre todo las vueltas largas que después de perder sí se hacen largas. Aquí Mateo Fernández te dice que acabas de ganar 40 años con esa recomendación de serie. He visto muchas series en el confinamiento, pero es verdad que ahora justo estoy con esa. Y por qué no, hay que... Me gustó, me gustó. Lo tengo que reconocer, no les voy a engañar. Saludaremos a Álvaro, que nos ha puesto un saludo, que es jugador de la Fundación Alevín también por aquí. Un saludo grande a Álvaro. Y seguiremos con las preguntas. ¿Jugador favorito o tu ídolo? Manu. Manu. Manu Ginovili. Sí, sí, Manu Ginovili. ¿Un famoso que no sea deportista? Un famoso que no sea deportista. Esto es difícil, ¿no? Esto no se suele preguntar, porque se suele decir deportista. No lo sé, no tengo ningún referente que tendría que pensarlo un poquito más. Pero no es un referente claro. Si me viene a la mente, te la contesto más tarde. Ginoviliños y ya está, quedas bien. Bueno, Ginoviliños no se sabe decir deportista o no. ¿Tu mejor momento deportivo? Yo creo que el ascenso en Navarra costó mucho después del palo, además del año anterior, que se quería ascender y no se pudo. El ascenso en Granada fue espectacular. La verdad que tengo muchos momentos. La verdad es muy bonito. Tengo la suerte de haber vivido momentos muy bonitos con el básquet. Pero a lo mejor si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese también por la cercanía del tiempo. Y lo tengo más vivo, ¿no? Perfecto. Ahí para ahí estás diciendo... Anika, ya estás diciendo... Durnity. Puede ser, ¿eh? Me puedo quedar con esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el profanador del Fornite, también que ha creado escuela, mató en el Fornite a Billy Hernán Gómez. Es una leyenda. ¿Una canción? Una canción. Cualquiera de Metallica. Me encantan. Voy a preguntar un grupo, así que ya... Si me toca alguna, a lo mejor Sad Batru. Es Metallica. Y el grupo, Metallica. Sí, te lo contesto. Sí, sí. ¿Un viaje que hayas hecho o que te gustaría hacer? Un viaje que me gustaría ir al Caribe. Uno que haya hecho, volvería a Roma, porque me encanta Roma. Es una ciudad que me gusta muchísimo. Y que tengo que hacer, sí o sí, al Caribe. Más ahora, después de estar tres meses encerrado, quiero ir a La Plata. A ponerme moreno. Y vamos ya con las últimas. ¿Con qué jugador que no hayas jugado te hubiera gustado jugar? ¿Con quién jugador que no hayas jugado me hubiera gustado jugar? Si pudiese decir uno con Ginobili, pero eso es un poco... Bueno, puedes decir con Ginobili, ahora uno un poco más realista. A ver, alguno de la liga. ¿Puedes poner Olé Poro o ACB? Pues mira, te voy a decir que estuve hablando además recientemente con él, a lo mejor con Lluís. Con Lluís Costa me llevo muy bien y es verdad que no coincidí nunca con él. Y bueno, a lo mejor también Marcos Portales, por la risa. No sé, muchos, muchos. Me hubiese gustado también jugar con un muy amigo, Lluís Parejo, también. Es verdad que con Lluís no coincidí nunca. Pasa que él lo tengo como más visto, entonces por eso no me sale a la mente de... Es verdad que con Lluís también me hubiese gustado jugar. Aquí nos preguntan que cómo nos sentimos en la derrota en Marín. Bueno, la verdad que mal, ¿no? Era un momento complicado además. Veníamos mal, necesitábamos esa victoria y la verdad que fue un palo grande. Además yo por mi parte también frustrado porque estaba de baja con la lesión de la rodilla. Así que frustrado y un poco dolido. Desde aquí saludamos a Daniel Illors23 también, que nos está siguiendo. Y vamos con la última pregunta, no sé que nos pongan alguna más por aquí. ¿Qué te gustaría hacer cuando te retires? Bueno, no lo sé. Me gustaría yo creo que o seguir con un poco irme para el lado de la carrera que hice, la administración de empresas, a lo mejor alguna gestoría o algo de eso. Me gusta mucho, la verdad que es una cosa que me gusta. Y si no, la verdad que lo ideal sería seguir ligado al baloncesto. De alguna u otra manera me deciré lo que más me gusta y lo que más me atrae. Perfecto. Vamos con las que nos ponen por aquí, las últimas ya. Raúl nos pregunta si tienes alguna manía, costumbre antes de los partidos. Bueno, me gusta llegar en el primero, si puedo. Tengo una rutina de tiro que son unos ganchos, luego unos triples, unas cosas que tengo que meter antes de empezar a calentar con el equipo, lo que sea. Me gusta eso y sobre todo cosas de prevención y demás que ya tengo con la gala. Vas adquiriendo unos hábitos que es verdad que gusta seguirlos y no falta, es como que falta algo. Perfecto. Vamos con la de Daniel Illors. ¿Cómo te sientes al ganar un partido en casa? Las sensaciones de ganar en casa. La mejor sensación, sobre todo en los últimos años, que hay esa comunión con la afición que termina el partido y vamos a saludar, estamos con las peñas, cantamos, bailamos. La verdad que es muy bonito, sí, sí. La verdad que es una tradición que se ha implantado en los últimos años y que la disfruto mucho. Bueno, nos pregunta también que saludemos a Molo Nieto, que ha estado muy activo. Nos pregunta tu opinión sobre el Watson como jugador. La verdad que yo creo que este año no pudo demostrar todo su potencial, a lo mejor. Juegos que nosotros lo vimos entrenar y al día a día era muy intenso, muy físico y que aporta muchas cosas. La verdad, es muy buen jugador. Esta de Yolanda, la acabamos de contestar también, la de las manías antes del partido. Ahí dice Oscar. Y Oscar nos dice que eres de los que suele tardar, que te estás dos horas. Es verdad que me voy el último, me voy el último. Saludo a todos, subo arriba, bajo, saludo al otro, foto, me suelo que a ver el último. Y Oscar siempre me putea porque está ahí esperándonos. Perfecto, pues ya estaría, aborto. Nada más recordar que el directo este lo hemos hecho para solidarizar la causa con Bankia, que es uno de los patrocinadores del club, que está recaudando fondos del coronavirus. Aquí ahora Jorge os pondrá el número de cuenta donde podéis hacer vuestras donaciones, que Bankia las duplicará y las mandará al Banco de Alimentos de Granada. Y nada más, recordamos que el jueves volvernos a estar hasta ahora, nos cambiamos los papeles. Borto será el que me entreviste a mí, también le podréis dejar preguntas. Y nada más, gracias por estar aquí, por participar y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos el jueves y no seré tan bueno con las preguntas como tú. Yo no me he pasado, Borto. No, 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 estuvo bien, estuvo bien, me esperaba preguntas peores, pero bueno. Perfecto, pues lo dicho, esperamos que os lo hayáis pasado un buen rato y nos vemos el jueves.